A ver, pajaritos Puto pájaro de mierda Son todo susto, pero... Pero me dan el susto todavía, no estoy acostumbrado Vale, y ahora el colega Que no debería... O sea, debería ser todo puto fácil Pero me pongo nervioso y no estoy acostumbrado al juego Y necesito los putos secos de sangre Están ahí dentro del puto medio Me va a matar antes de recuperarlo, o sea que sí Sobre todo porque no sé qué botón es No sabía qué botón era para recuperarlos ¿Dónde están? Estoy pulsando la X muy fuerte Ah, coño Joder Déjame recuperarlos Vale Ahora Ahora déjame curarme Esto... Bloodborne no se juega así Lo sé, pero estoy acostumbrado a combate más estratégico No... No estoy acostumbrado al... Al rollo de Bloodborne, tío No No Por favor Yo Yo You Yo Yo ¡Suscríbete al canal! Lo puedo matar sin gastar viales y estoy gastando cosas como un cabrón Y lo que decía antes del primer try Se va a bañar pero en puta sangre Ahí está lloviendo la puta sangre Me enseñé a cazar algo con espada que no me acuerdo para qué era Creo que para conseguir otro arma o algo así No tengo ni puta idea Me pareció bastante curiosa esa mierda Dámelo tucho y dámelo tucho y cojonudo No sé cuántos viales tendré en el almacén Ni sé si se stackean para siempre Pero debo tener otro 20 mínimo Vale, después del patético primer combate de hoy contra este A ver si hacemos un patético segundo combate De hecho me gustaría recuperar los ecos de sangre Que a saber de dónde cojones los he dejado Los acabo de ver ¿Con qué botones se recuperan? Con la X, con la X Su puta madre Vale, ahora a calma y a Y a pelear No estoy acostumbrado a ver dónde están los ecos de sangre aquí Ni a recogerlos así que no sé con qué botón era Creí que iba a ser un tercero, mierda Bueno, con la pistolita El soplapollas El soplapollas de la pistolita Que te calmes con la pistolita Gilipollas Segunda fase Hijo de puta Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A qué lucho! ¡A qué lucho! ¡Nos lo podré ir a la vez! No se ha enterado. F***. Lo he matado a la p*** primera. No me lo creo. ¡Gracias!